O 9, ok. Yo leo el 5, ustedes el 6, otra vez yo leo el 7 y todos los vamos a juntar el 9. ¿Listos? Échale ganas. Si ustedes no, todavía hay tamaño de bastantes al fin, pero al final... Pero yo, aquí nos vamos, aquí nos fuimos. Nos fuimos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Usted es el 6. Señor, el Señor le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Todos con fuerza 9. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo. Amén. Amén. Esta noche yo les quiero hablar del tópico saliendo de la caja donde estamos estancados saliendo de esa caja donde estamos atrapados nosotros vivimos en una cajita cuando permitimos que las limitaciones que se nos coloquen a nosotros mismos y cuando tenemos limitaciones las expectativas limitadas y cuando tenemos una creatividad ilimitada pero cuando salimos de la caja experimentamos nuevas cosas experimentamos nueva vida nuevas oportunidades y somos más productivos pero para salir de esa caja usted tiene que coger el riesgo usted no puede salir de la caja si usted cree que todo va a estar bueno usted tiene que cogerse el chance y para cogerse el chance requires faith se necesita espacio se necesita que usted crea a Dios muchos cristianos aman al Señor pero están todo el día de la caja pero están todo la millet en la caja ¿Quéűrlo rules? se goals They live with limitaciones Viven con una gran frustración Porque ellos quieren más Pero están limitados Y Dios me mandó aquí en esta noche Para provocarlos a ustedes Para que salgamos de esa casa Y experimentemos Lo que Dios tiene para ustedes Dios tiene más para nosotros Que nosotros de lo que estamos experimentando Y no lo vamos a experimentar No lo vamos a disfrutar Hasta que salgamos de esa casa El factor de que yo esté en esta noche aquí Es para ayudarles a que salgan de esa casa No me parezco a ustedes No hablo el idioma de ustedes Pero cuando Dios me dijo que fuera salvador Yo tenía que cogerle chance Tenía que salir de la caja Y porque yo salí de esa caja Ustedes también pueden salir de la caja Cada oportunidad que tenemos De salir de la caja Envuelve dos cosas Cuando usted tiene necesidad Cuando usted tiene necesidad Cuando usted tiene necesidad Entonces si usted quiere salir de esa caja Se necesita estar en la necesidad Si usted no necesita Usted no tiene que salir de la caja So cada vez que usted tiene una necesidad No se frustre No se enoje Mírenlo como una oportunidad Para salir de la caja El punto número dos Después de la necesidad Es la expectativa La razón por la que vivimos en la caja Es porque tenemos Nuestras expectativas bien limitadas ¿Qué es lo que vimos antes? ¿Qué es lo que experimentamos antes? Nuestras expectativas Están conectadas con nuestra experiencia Si usted tuvo una experiencia muy mala Sus expectativas están bien bajitas Si usted tuvo una buena experiencia Las expectativas son altas Yo vino a esta iglesia Yo vine a esta iglesia El año pasado en julio Y es una hospitalidad increíble Que ustedes pidieron a mí Teníamos unas reuniones Yo hice algunas enseñanzas para líderes Y luego había mucha comida Y ellos prometieron esta comida Y luego fueron a encontrar unas cucharas Así en los tenedores Pero yo ya he estado en El Salvador Y yo sabía cómo comer pupusas Y yo estaba comiendo Y estaba disfrutando Y mi esposa estaba diciendo Cómo ustedes son de maravillosos Cómo ustedes son de hospitalarios Porque por esa experiencia que yo tuve Cuando yo vine otra vez para atrás hoy día Yo tengo una expectativa mucho más alta La experiencia de ustedes Conecta con las expectativas Este es el problema También nosotros muy a medido Tenemos experiencias negativas Y cuando usted tiene unas negativas Expectativas o experiencias negativas Entonces la expectativa baja Y entonces usted empieza a vivir limitado Pero esta noche Vamos a romper Nosotros miramos en la escritura esta noche La Biblia nos está hablando acerca de un hombre El que tenía su misma condición Por treinta y ocho años Ese es un tiempo muy largo El mismo problema Treinta y ocho años Y algunas veces nosotros estamos dando quejas Porque tiene un problema Apenas por dos semanas Por dos meses Por dos años quizás Treinta y ocho años El mismo problema Él está esperando Él está esperanzado Que algo va a pasar Y él va a llegar allá Y de acuerdo a la tradición Estos tenían esta creencia Una vez al año El agua iba a ser removida Y de acuerdo a la tradición Y de acuerdo a la tradición Y de acuerdo a la tradición Él tenía el agua Él tenía las expectativas Yo quiero ser sano Y la única forma que yo voy a ser sanado Es que yo me meta en el agua primero Esa es una experiencia Esa es una experiencia Ellos Él ha visto otras personas Metense en el agua Y ellos serán sanados Por esa experiencia Por esa experiencia Esa era la expectativa Espera por el agua Y espera que usted sea el primero Y espera que usted sea el primero Pero está metido ahí todavía Pero está metido ahí todavía No puede caminar No se puede mover libremente Y está buscando Pero él está mirando Que Dios puede hacer algo Pero él solo tiene una idea Él solamente tiene una idea La experiencia de Ser la primera persona En el agua Imagínese usted eso Imagínese si usted fuera ese hombre Y usted está esperando todos esos años Y el agua se empieza a mover Y ahí está Y ahí está Ahí viene Es tiempo Pero no puede moverse Porque no puede caminar So él empieza a rodarse Y él sigue rodando Este va a ser mi día Este va a ser mi día Este va a ser mi día Pero antes de que él se metiera en el agua Otro que podía caminar Se podía meter primero Y el agua lo sanaba al que se metía Él se estaba revolcando Y arrastrándose Para nada Él tiene que esperar otro año Tal vez el otro año La misma cosa Año tras año Él está viviendo Él está viviendo Con una gran deslimitación Él está viviendo En esta casa ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Porque un día Un día Jesucristo se mostró Jesucristo se mostró Y Jesucristo le hizo esta pregunta ¿Usted quiere ser el sagrado? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Quiero que usted sepa esta noche Esta es su noche Esta es su noche Esta es su noche Jesús Jesucristo se está acercando ¡Gloria a Dios! El Dios El Hijo del Dios viviente Dios encarnado Viene hacia el hombre enfermo Y debole a Dios ¡Y debole a Dios! ¡R kommunia! ¡Recuérdese! recuérdese y ahora todavía tiene esa necesidad pero aquí está la oportunidad si él se queda en la caja o se sale de la caja esta es la decisión que usted tiene que hacer usted tiene que salir de la caja y sale de usted que haga la decisión bendito Dios y mire como el hombre responde Jesucristo le hace la pregunta y él le habla él habla como quien vive en una caja señor no tengo nadie quien me ayude a meterme en el agua él está enseñando todas las expectativas él está hablando de su experiencia Jesucristo no le preguntó si él tenía alguien que lo ayudara él le preguntó ¿quién es el saludo? el problema de algunos de nosotros estamos contestando la pregunta equivocada la pregunta era ¿quiere ser sanado? en la respuesta de él no tengo quien me ayude eso no es lo que le preguntó él está hablando de que adentro de la caja de limitaciones no, no se ría mucho no hable mucho de él porque nosotros también hacemos lo mismo nosotros contestamos de nuestra experiencia no la verdadera pregunta bendito Dios Jesucristo le pregunta ¿tú quieres ser sanado? y el hombre le responde una respuesta totalmente diferente pero esto es lo que me gusta de Jesucristo él no esperó porque el hombre le siguiera respondiendo hablando Jesucristo empezó a trabajar y él dio unas instrucciones yo le hice una pregunta tú no contestaste la pregunta correcta ahora yo te voy a dar unas instrucciones y déjame ver cómo tú vas a responder yo he venido a dejar de saber a ustedes que el Señor está esperando unas instrucciones la respuesta es cómo ustedes van a responder el Hijo de Dios o Jesucristo le dijo a él levantate correga tu caja y sigue caminando Jesucristo lo está retando a él ¿quiere salir de tu caja? si tú no puedes quédese aquí pero si usted quiere si usted puede hay un milagro para usted esperando esto es lo que yo le voy a decir esta noche si usted puede salir de esa caja hay un milagro para usted en esta noche si usted puede salir de la caja Dios viene algo para su vida viene la obra en la gloria de Dios bendito Dios esta es la pregunta ¿cómo usted va a responder? ¿usted se quiere quedar en su cajita? no ¿o usted quiere salir de la caja? gloria a Dios si usted se quiere en la caja usted va a ser un paralítico por otros 35 días pero si usted se rompe y sale de la caja Dios tiene un milagro para usted si usted sale de la caja usted va a experimentar la maravilla de Dios usted va a tener un milagro en su vida porque la Biblia dice cuando él escuchó las instrucciones inmediatamente él se paró inmediatamente él estaba el sano porque cuando salimos de la caja Dios se mueve inmediatamente cuando salimos de esa caja Dios trabaja un milagro para los otros bendito Dios yo vengo a decirles esta noche usted no está esperando Dios 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 está esperando por usted usted sigue diciendo que está esperando en Dios de verdad Dios está esperando por usted usted está esperando por alguien para que usted para que lo levante y lo cargue pero Jesucristo le está diciendo esto yo te estoy dando el poder para que se levante para que se pare tu decisión es tuya ¿cómo te vas a responder? Dios vamos a responder esta es la pregunta esta noche el poder de Dios está conectado con tu respuesta amén no escuchó eso no escuchó eso ¿qué pasó? nadie te escuchó el poder de Dios es el poder bendito Dios bendito Dios bendito Dios y la pregunta que yo tengo para ustedes ¿cómo ustedes van a responder? en la misma forma que has sido siempre en la cajita o usted se va a salir de esa cara usted va a responder en una forma diferente usted va a despertar va a despertar con otra forma y cuando usted le crea a Dios usted puede romper esa caja y cuando usted rompa esa caja yo le prometo inmediatamente Dios va a ver usted va a ver a Dios sombrando ¿cómo está listo para venir esta noche? ¿cómo está listo para venir esta noche? póndese de pie póndese de pie bendito Dios bendito Dios la mano de Dios amén la gloria de Dios está en este lugar la gloria del Señor está aquí en esta noche está aquí en esta noche para que él lo haga libre los puede recibir usted en esta noche ya nos estamos preparando para orar yo quiero que usted necesite que haga algo esto no viene de mí esto es para ustedes yo voy a empezar ahora y usted tiene que empezar a responder que usted está saliendo de la caja gloria de Dios ¿pueden hacer eso esta noche? amén que Dios y usted empiece a responder like you're breaking up y cuando usted esté rompiendo la caja Father in the name of Jesus lo que estamos torando las manos arriba le damos a Dios alegría come to you right now speak to us tonight we are pushing out the box tonight yes we break out tonight we break out in the spirit hallelujah we break out in the spirit we will obey your voice hallelujah hallelujah we will obey your voice hallelujah we break to us tonight hallelujah 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 en planos y el reloj, en fin, mamé, mi voluntad, estrella en castigo. Dios está moviendo, hermano, Dios está moviendo. Al oído. ¡Manos arriba, hermano! ¡Vamos! Potentes tuyos, con su cañón y ver a brillar. El sol es un sal. ¡Viva, viva, viva! Ve que cada son de las noticias pasan diferente. Es el truco y una espionaje de Houston. Usted tiene una necesidad, usted tampoco tiene una dificultad, ¿venga? ¡Acérquese, ah! ¡Acérquese! Me han pasado algo en una brinca noche. Venga, 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 no hay nada imposible para Dios, Dios conoce lo imposible, acérquese, esta es su noche, para el Señor traje, por él, no hay nada imposible para Dios, Dios conoce lo imposible, acérquese, esta es su noche, para el Señor traje, por él, no hay nada imposible para Dios, Dios conoce lo imposible, acérquese, esta es su noche, por él, no hay nada imposible para Dios, Dios conoce lo imposible, acérquese, esta es su noche, por él, no hay nada imposible para Dios, Dios conoce lo imposible, acérquese, esta es su noche, venga, 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 v a cantar con la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón es tan sencillo que agradecer, no agradecer, no agradecer, no agradecer, no agradecer, no agradecer. Amén. Si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor en esta noche, queremos orar por usted, queremos reconocerlo. Queremos decirle, nosotros hemos venido de muchísimas días de distancia para orar por usted. Si usted está atado, usted puede ser libre en esta noche. Acérquese de él o saber si usted quiere entregarse a Cristo. Si hay alguna necesidad específica, nosotros queremos orar. El ministro está aquí, ha venido para eso, para liberarlo. Esta noche quedará en recuerdos y en la memoria de muchos. Porque Dios va a libertar, Dios va a bendecir, Dios va a prosperar, gente. Oye, sin ningún motivo de dolor por ti. Si por mi casa el débil tropezó, si en tus pisadas caminaba, no lo quise. 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 Pero enterro es con mi Señor y Dios Tengo una pregunta para ustedes esta noche ¿Cuántos están saliendo de la caja esta noche? Dios está aquí ¿Cuántos están saliendo de esta caja? Uno de los desafíos De hacer algo cuando no ha pasado antes Es que estamos preocupados de decirlo Algunas veces tenemos miedo de decirlo Pero si usted no cree Si usted está saliendo de esa caja Usted tiene que confesarlo Usted tiene que confesarlo Por fe Y con convicción Si usted no lo puede decir con convicción No va a salir de esa caja Lo que quiero que usted haga esta noche Y ya yo estoy terminando Busque a tres personas I'm breaking out tonight Y dígale Yo estoy saliendo de esa caja Estoy siendo liberado Abraza a su hermano Dígale 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 A su hermana A su hermana Estoy siendo liberado Abraza Dígale Dígale Eso mueva Se mueva Se mueva Se Eso es Estamos saliendo Estamos saliendo Si Oye Vas A Cristo airs A su hermana Debe Su hermana Tú no más Precian la gloria Debe ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dios me dio, mi Jesucristo me dio su mano y me levantó, su nombre hará y le prometo seguir de pie. Y en los montaños a todo el mundo tiene Jesús, el principal, el poderoso, el alquilaje. Y Dios genero, mi Dios eterno, mi rey de paz, mi santo en la vida, sintiendo la dulce presencia de mi Jesús, que con amor a mi corazón. Dios me dio, mi Jesucristo me dio su mano y me levantó, su nombre hará y le prometo seguir de pie. Y en los montaños a todo el mundo tiene Jesús, el principal, el poderoso, el alquilaje. Y en los montaños a todo el mundo tiene Jesús, el alquilaje. Y en los montaños a todo el mundo tiene Jesús, el alquilaje. Y en los montaños a todo el mundo tiene Jesús, el alquilaje. ¡Gracias! 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 Pues que yo voy a esa mansión Y donde reina Y donde reina Y entre la dicha Y de contentar Tu rostro hermoso Y lleno de amor Contigo estaré Mostrando la paz Y que en el mundo no hay Y cuando mi corazón Y cuando mi corazón Te voy a invitar Mi pueblo a Dios fue el Señor Con que pagaje Sentirte y lleno Mi buen salvador Aleluya Pues que yo voy a llegar A esa mansión Donde reina Donde reina Señor 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 Oh gracias Cristo Jesús Gracias de esta noche Que nos ayudamos a ti mi Señor Amén 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 Que bueno Que bueno es tu Señor Que bueno es tu Señor Muchas gracias bendito sea el nombre de Dios puedes sentarse hermanos ya vamos a orar solo hermanos damos gracias al Señor Dios bendiga a cada uno de ustedes Dios bendiga a mis hermanos del llano mis hermanos de Orocuilta Dios bendiga de donde usted ha venido de los cuatro cabos de la tierra Dios le bendiga Dios bendiga a nuestro hermano bendito sea Dios gracias a Dios por esa palabra que nos ha traído porque nos ha inyectado en esa palabra especial hay algo que me pudo gustar esta noche nunca había pensado así de ese hombre encerrado en una caja o en una burbuja de su pensamiento y cada uno de nosotros pues algunas veces nos pasa eso que nos encerramos en esa caja ¿verdad? que nos encerramos en ese modo de pensar cuantos proyectos cuantos proyectos cuantas cosas cuantas peticiones hemos tenido delante de Dios y por nuestra falta de fe como dijo nuestro hermano ¿verdad? Dios no nos vino a preguntar quien nos iba a meter en el agua si no amén hermanos quiere ser salvo o sea la palabra es positiva lo que nos está ofreciendo Dios es el milagro la respuesta de lo que queremos Dios conmigo a ustedes un culto bendecido de vencer a mi hermano amén amén y cuando yo oía esta palabra en mi mente venían muchos proyectos y muchas cosas y esa energía se estaba transmitiendo a mi Dios y me podía sentir grande 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 como si me amén 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 y desde que he oído esto sé que mis proyectos sé que mis anhelos van a ser alcanzados porque Dios los ha querido a ser así amén 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 a ustedes para su vida como dijo nuestro hermano bendito sea el nombre de Dios todos los podemos alcanzar alabados sea Dios a este hombre el mismo y el mero hijo de Dios vive hasta ahí desde el rincón donde tú clamas desde ese desde ese lugarcito donde hemos clamado Él ahora porque hermanos nos ha traído palabras desde lejos y si no lo que no es tu casa Porque tengo mucho que dar de ti Oh, gloria a Dios Bendito sea el Cordero Me voy optimista Y aquí hermano, no creas que algo Y una persona optimista Hace terrible cosas ¿Cuánto nos vamos a Dios? Un novato, un candidato A gobernación hermano Y con sed y aspiraciones de querer hacer mucho Hace mucho cuanto un hijo de Dios Con deseos de honrar a Dios Sergan a su familia Y tener muchas cosas por delante Mano en la cual Honrar a Dios Y a nuestra querida sociedad Que vivimos Porque somos de bendición para ustedes Y queremos ser más De bendición para todos Esta noche dígamosle a nuestro Señor Gracias Gracias Porque ya Tú lo dijiste Sal de esa casa Es que yo tengo Es que yo así soy Es que a ver cuándo El Señor de qué tiempo nos dijo Vengo A ver ¡A ver! ¡Gloria a Dios! Muchas gracias Dios bendiga a mi hermano Es a mí Vaya en esta reunión Y esto ha terminado hoy Dios bendiga a sus pasos Le lleve conmigo hasta su casa Y que el Señor nos despida En paz y en bendición ¡Adiós!